En el show pionero de la televisión salvadoreña, nos entretenemos con la creatividad del mejor presentador de la pantalla chica. Esta noche de miércoles, el licenciado José Tridal Don Trini tendrá en el estudio la energía y el dinamismo de alumnos de la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA. Así también, una vez más te traemos un sabroso toque culinario. Sintoniza a las 7 de la noche el show de Don Trini por Teleoccidente Canal 23, orgullosamente miembro del Grupo Televisivo Cusatleco.